El presupuesto de la Diputación de Teruel de este año contempla una partida de 31,7 millones de euros que se podrá ejecutar también en 2021. Esta partida es fruto de la suspensión de las reglas fiscales en 2020 y 2021 que dictaminó el Congreso y que provienen del remanente de la institución provincial, una cuantía económica que en su mayoría irá destinada a los ayuntamientos municipales. Con una actuación económica más amplia para los ayuntamientos y la intención de generar economía circular en las zonas, del mismo modo que la Diputación, el consistorio de Calamocha también contempla más ayudas en materia social. De hecho, en cuanto se termine, el ayuntamiento de Calamocha va a firmar un convenio de 5 más 5, 10.000 euros con la Cruz Roja, más 10.000, más 10.000, 20.000 mascarillas para la Cruz Roja. No lo saben aún ni ellos, pero así va a ser. El alcalde de Calamocha subrayaba la necesidad de generar actividad económica contemplando modificaciones presupuestarias en el presupuesto calamochino. El presupuesto de Calamocha va a estar a disposición de cómo evolucione el COVID y haremos las comunicaciones presupuestarias que sean pertinentes dentro de nuestras posibilidades, porque es muy importante que se genere actividad económica.